Este martes 23 de abril, con un acto cívico, comenzó la celebración de la Semana del Cooperativismo en Copeagri RL. Durante la actividad se entregó una casa como parte del programa Ilusiones Navideñas. Se entregaron colaboraciones a varias organizaciones del cantón. Se hizo una entrega de certificados a los estudiantes de la Escuela del Café. Uno de los momentos emocionantes fue la entrega de la casa número 88 del programa de Ilusiones Navideñas a Kimberly Ramírez. La situación a veces se complica un poco más y ahora con la entrada a clases, si hubo muchas cosas, las compras y todo, la ayuda mía viene solamente de arriba, siempre lo digo así, y lo que yo gano en el salario. Ahí se me acumularon unos meses, yo iba y los cancelaba y, verdad, como podía ir saliendo, pero igual siempre se monta por los moratorios. En eso, la cooperativa algo habían dicho, que querían hacer algo para ayudar a las personas con el salario como muy comprometido. Y yo les mencioné a ellos, no lo esperaba porque yo la verdad que pensé que podía unificar mi salario por las deudas o hacer algo. Y se dio cuando ya me avisaron que ellos querían ayudarme, ya más grandemente. Y mi respuesta fue irme para el baño de Copeagri, llorar y doblar rodillas ahí, porque donde sea, sé que cuando Dios pone algo en el corazón de alguien, es Dios. Organizaciones como Las Hadas de Santa Elena y el Hogar Betania, también recibieron apoyo mediante el comercio justo que tiene Copeagri RL. Siempre los ha dado, dando estas ayudas y para beneficio de, en sí, de la asada. Estos recursos van para la asada, sea, se ocupan en tubería, accesorios, bueno, implementos que se ocupan, importantísimos para hacer el suministro del agua. Entonces, la verdad que, muy, muy, muy contentos. En nombre de la asada Santa Elena, le estamos dando a Copeagri, que siempre los ha dado esta donación o ayuda. La verdad que, agradecidos con ellos y con Dios. Que participamos de esto y la verdad que, como vuelvo y lo reitero, la bendición más grande para el hogar, porque tenemos proyectos, y esto ha llegado a ser parte de una ayuda increíble. No tienen ustedes idea la felicidad que nosotros tenemos como organización. Esto es una completa bendición. Nosotros siempre estamos agarrados de la mano de Dios, de todas las donaciones, y todas aquellas personas que quieran seguir ayudando al hogar Betania, que de ahí es donde nosotros podemos solventar todas las necesidades de nuestros adultos mayores. En Copeagri siguen creyendo en el apoyo a sus socios, pero también a los vecinos en general de nuestro cantón y más allá, en medio de muchos retos que se viven en la actualidad. El cooperativismo en este país, pues, lo que ha venido a generar es desarrollo. Yo creo que, yo creo que en 1949, que se hizo la ley, y a estas alturas hay que revisarla, porque yo creo que estamos un poco, el mundo evoluciona muy rápido, y los hemos destacado mucho ahí, pero en realidad ha sido un éxito el movimiento cooperativo en este país, y para qué no decir en el cantón de Pérez Celedón. Yo me siento muy contento de ver que, pues, que tenemos un montón de cooperativas en este cantón, y el cooperativismo es una herramienta de desarrollo. Yo lo hago como una herramienta de desarrollo, pues, nosotros nos integramos todos para generar desarrollo. Vivimos un momento en términos del tipo de cambio, con, pues, un comportamiento que ya todos conocemos, una disminución cercana al 28%, es decir, una apreciación del Colón, lo cual, sin ninguna duda, ha impactado de manera muy significativa a los productores y productoras en términos de ingresos, y eso nos lleva a tener una dificultad importante para reactivar la economía campesina, la economía agrícola, de manera tal que ahí tenemos un reto extraordinario, un reto fundamental en términos de mejorar los ingresos de los productores y productoras de café, y esta realidad, pues, sin ninguna duda, nos tiene ocupados. Son varias las actividades las que tiene Copeagri para esta Semana del Cooperativismo, entre ellas una feria de la salud y una recolección de pañales e insumos de limpieza para el 25 y 26 de abril.